Una institución en el mundo infantil Y hoy nos traen a su señor padre Aquí con nosotros Don Arturo, buenas noches Qué gusto me va a saludarlo No se pongan en el pie, aquí voy yo Aquí voy yo, ¿cómo están? ¿Todo bien? Déjenme saludar a sus hijas Yo aquí voy a estar cómodo Aquí me voy a sentar yo, no se preocupe Aquí voy a estar Días que estamos en familia Claro ¿Cómo está Don Arturo? ¿Bien? Aquí ¿Cómo estás? Bien Bendito sea Dios, muy bien Con unas hijas sensacionales Trabajadoras, Anacelia Y Elizabeth Sus padres Son los pilares en sus carreras No, no lo podemos negar Aquí, pues para mí Es un orgullo que el día de hoy Esté aquí mi padre, nuestros papi Mi hijo, pues Estoy emocionada La verdad es que nunca pensé ya Que mi papi Nos quisiera venir a apoyar Porque en todos los años Que estuvo en la casita De las muñequitas Los videos que le pidiéramos Del día del padre De lo que fuera Él siempre nos apoyó Entonces para mí significa Para nosotros Significa mucho Que el día de hoy Esté con nosotros Y que Dios me lo tenga Con mucha salud Y con mucho amor Y sobre todo Apoyándonos como siempre Porque en toda nuestra carrera Y en toda la niñez Él nos ha apoyado bastante Desde pequeña Y pues Estoy feliz papito Te quiero mucho Y hoy pues Le queremos dar las gracias A mi papito Él lo sabe Que lo adoramos Con toda el alma Que gracias a él Nosotros somos Quienes somos Él es sinónimo De responsabilidad De honestidad De disciplina De servicio De servicio También Bueno es una persona Increíble Yo creo que como mi papá No hay dos Así lo han de decir Muchos Pero yo creo que Este Él es el que Nos ha llevado A estar También en nuestras casas En nuestras familias Toda esa educación Que él nos dio De responsabilidad De que Chavana Ni un día Falté Al kinder Ni un solo día Falté A la primaria Ni un solo día A la secundaria Ni un solo día A la preparatoria ¿Qué significa eso? Aunque yo me hiciera De que Ay mi estomaguito Ay la cabeza No, no, no Usted váyase a la escuela Y así Todo esto que él nos enseñó Yo se los enseño A mis hijos Y gracias a Dios También van Por muy buen camino Gracias a nuestros pilares Que son nuestros padres En esta ocasión Pues le quiero dar las gracias A mi papá Por todo el amor Que nos ha dado siempre Y todo el apoyo Porque desde chiquitas Ahí estaba En todos Los eventos De kinder De primaria Las muñequitas Iba a vernos En cada piñata Que íbamos Chavana Y él feliz Miles de piñatas Tú sabes Este Cuando empezamos Las muñequitas Y él viendo Como si fuera La primera vez Y se reía Y aplaudía Y cantaba Y cantaba Y muy contento Ya después Con los años Ya se cantó Verdad De ir a todas Las fiestas Pero Pero siempre estuvo ahí Siempre estuvo Al pie del cañón Para lo que necesitáramos Lo que Se nos ofreciera Siempre lo tuvimos a él Y lo tenemos todavía De apoyo Gracias a Dios Te amo Te amo Te amo Pero un ejemplo Para nosotros A seguir De veras Un matrimonio Con un amor Ejemplar 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 Un matrimonio ejemplar Él no nos tuvo que Llamar la atención Ni hablar fuerte Ni pegarnos Ni nada Él con su amor Con su dulzura Con su ejemplo Nos hizo Irnos por un buen camino Ser Este Unas muchachas de bien Estudiosas Terminamos nuestras carreras Nos casamos Y gracias a todos Sus enseñanzas Son de mis padres Don Arturo Es un ejemplo Ahorita me platicaba Gustavo Morantes Que Durante muchos años Fue el productor De los programas infantiles Que recurrían a veces A Don Arturo Tengo a Don Arturo Nos ayuda Y Don Arturo dijo Sí Siempre le dijo A Gustavo Morantes Que sí Lo que ocupe Lo que ocupe Y aquí vamos a ver Algunos videos Donde inclusive Hasta participó De extra Ah claro Sí Ahí está No hay palabras No hay palabras No hay palabras En la palabra de vidas, ellas quedan felices. Te quiero, te amo, te amo, te amo, te amo, quiero jugar contigo. Perdóname, dame un beso. Estoy muy triste, quiero llorar. Y no podía faltar don Arturo con las cartas. ¿Vamos con Ana Celia primero? Adelante. Mi nombre es Arturo Zúñiga Rivera. Soy el papá de Ana Celia. Desde chiquita me gustaba bailar, cantar, pero no había gente para que la viera. Y cuando entró a la escuela, ya salía en algunas fiestas que tenía en la escuela. Siempre traía un cepillo o una cuchara que usaba como micrófono. Bueno, yo tenía un taller para hacer modelos de madera. Yo le hice un micrófono porque le gustaba imitar artistas. Y ya le entregué el micrófono, le dio mucho gusto. Y lo traía por todos lados, cantando. Y sigue igual, bailando y cantando, que es lo que le gusta. Yo me siento muy orgulloso respecto a ella porque sigue en eso de la cuestión artística. ¡Bravo! ¡Bravo! El micrófono no me tomaba chabana del micrófono de madera que me hizo mi papá. Tengo muchas anécdotas, pero... Oye, este, no me acordaba de ese micrófono de madera que me hiciste con el que jugué bastante. Y ahora son de verdad. Y ahora es el multireiro. Cuéntame una anécdota. Ay, bueno. ¿Qué has vivido con él? Pues son muchas cosas bonitas, muchos viajes y cosas hermosas que han pasado, que mi papá nos ha acompañado con mis hijos y todo. Pero él nos cuenta mucho de cuando estábamos chiquitas. Siempre nos recuerda esas historias de que yo usaba... Cuando estaba chiquita, siempre traía chupón. Y no, por más de que me decían, me le ponían chile, que se lo aventaban al perro, yo siempre chupón, chupón, y por nada me iban a quitar el chupón de la boca. O sea, un día me platicó a mi papá que cuando fuimos a ver a Elizabeth al teatro, que iba a bailar ella por lo de su kinder, o escuela, no me acuerdo muy bien, en la primaria, que estaba en el escenario bailando y que yo quería ir a treparme al escenario. Y ahí estaban mis papás y agárrala y agárrala y agárrala, hasta que me dijo mi papá, ¿sabes qué? Mira, Nachelita, las niñas con chupón no pueden subir al escenario. Y que agarro el chupón y... ¡Vámonos! Y ahí ya dejaste el chupón. Y dejé el chupón y pues ahí me subí y bailé. Igual y me bailé un ratito, me dejaron un ratito y luego ya me bajaron, ¿verdad? Porque pues el escenario era para... Pero nadie le podía quitar el chupón, más que si no, si quieres bailar sin chupón, manita, sin chupón. Vamos ahora con la carta a Elizabeth. Yo soy Arturo Zúñiga Rivera, papá de Elizabeth Zúñiga Lozano. Elizabeth era muy platicadora. Ya fuera con niños o grandes, le gustaba hablar de todo. Bueno, a veces se escondía debajo de algún masillo o de una cama. Ahí la encontraba. Una de las cosas que siempre hacía era jugar con sus muñecas. Les cantaba, les bailaba, les contaba cuentos. Siempre nos pedía muñecos para hacer el público. Desde chiquita veía lo que iba a ser. Una gran animadora. Mi Elizabethita chúngala, cuánto la quiero. Siempre me dice de cariño, ¿Elizabethita qué, papi? ¿Elizabethita? ¿Elizabethita chúngala? ¿Y Elizabethita? ¿La más bonita? ¡Ay, la más bonita! Seguramente intervino en las historias de sus personajes, en cosas así, ¿no? Claro, que como te dijo el video del Día del Padre o del Abuelito. Bueno, yo creo que lo artístico, el amor al arte, al teatro, al baile, lo sacamos a mi papá. Porque mi mamá en realidad no tiene ritmo. O sea, no tiene ritmo para bailar. Y mi papá, de ahí sacamos, porque siempre teníamos música en la casa, siempre había libros, siempre había... Este, él también nos inculcó mucho el deporte. El deporte que siempre hay que estudiar, pero también tenemos que tener un deporte. Nos llevaba los domingos a pasear a la naturaleza y sobre todo que a subir y a bajar chipín. Que yo, ¿por qué lo tenemos que hacer, papá? No, hay que hacer ejercicio. Entonces, todas esas cosas bonitas y positivas nos las ha dejado nuestro papito lindo. Pues excelente. Cuando hacíamos el teatro guiñol, a su cuenta para ir a las fiestas, papito, préstamos el carro y nos llevaba. En nuestros inicios. Él ponía el carro, no teníamos teatro guiñol. Él nos hizo de madera. Pues que las mamás querían personajes de las muñequitas y había puro de Disney. Pues él en madera nos hacía las muñequitas, el pato, el ping-pong. O sea, mucho apoyo de mi papito. Hermoso. Que siempre, mira, ahí estamos todos. Ahí está. Mi papá siempre convivió con sus nietos y convive todavía. Ajá. Y en todas las fiestas de cumpleaños estoy bien emocionada porque... Y mira, papi, ¿dónde usted traemos bebé? Todavía, chiquito. Pero los videos, los cumpleaños, los viajes, él siempre nos acompaña. Y lo que sí te digo, él es una persona que todo lo ve positivo. Y ahí dice que es bien difícil que tú lo veas enojado. Es bien difícil que tú veas lo negativo de las cosas. Él siempre es positivo. No te preocupes, Elizabethita. Al rato, ¿sabes? Todo se arregla. Todo se arregla. Y todo se arregla. Todo se arregla. Claro. Yo estaba leyendo hace rato un mensaje que decía... No hay nada que dure para siempre. Ni los problemas. Ni los problemas. Yo me acuerdo que mi papito... Bueno, yo trabajé desde los ocho años. Y a veces estaba aquí en el canal y me iba a las fiestas con los diez y todo. Y me la pasé muy bien, estoy bien agradecida con la familia y todo. Y yo... Bueno, sí hacíamos en ese entonces, no sé si diez o doce piñatas. Vemos cinco en la mañana, cinco en la noche. Y ya llegábamos a la casa. Yo pues llegaba bien cansada. Hay veces estudiar y todo. Y me decía... A ver, Ana Chilita. ¿Qué sacaste de hoy? Y yo... Pues... ¿Le dieron de comer a mi hijita? Sí, papito, sí me dieron. ¿Y qué más? Y yo... Pues... Bueno... En ese entonces pues no nos pagaban, ¿verdad? Entonces... ¿De dinerito? Pues no. Pero bueno... ¿Te gusta? ¿Eres feliz haciendo lo que estás haciendo? Eso es lo importante de la vida. Que hagas las cosas con amor y que tú seas feliz y que puedas dar felicidad a la gente. Con eso hay a Ana Chilita. A Ana Chilita. Y ya con eso, este... Pues es algo que siempre lo he tenido. Es una motivación que siempre la he tenido en mi cabeza y en mi corazón. Y que me ha servido para salir adelante. Todo lo demás viene siempre por añadido el día. Pues, don Arturo, felicidades por ser como es. El reconocimiento público de parte de sus hijas que han vivido con usted, que han aprendido de usted. Y esos mensajes que les ha dado en el transcurso de la vida son increíbles, son perfectos. Ese optimismo con lo que usted enfrenta el futuro es para destacarse y para decirse en televisión para que la gente lo adopte. Pensar siempre que nos va a ir bien en la vida. Contagiárselo a la familia. Porque a veces se nos caen los hijos con los estudios. No voy bien en la escuela. Échale ganas. Sí se puede. Bien positivo. Bien positivo. ¿Quién sabe cómo le hizo? Pero la verdad, Elizabeth y yo y nuestras hermanas éramos de nueves y dieces. Y mi papá nunca fue tan estricto en pedíbulos. Con esas calificaciones. Mira, una única vez le dijo, mamá, ya dale una nalgada, Elizabeth, porque no se pasigua. Dale una nalgada. Así, papá, yo lo veía bien inseguro. ¿Quería? Bueno, total, agáchese. Y yo así hice las pompillas. Quiero que sepas que con la mano hasta temblabas ni dolía. Dios mío, ¿cómo le hago? Pero ni, no dolía nada. Dije, pero si no lloro o me río, me puede dar más. Y yo, ¡ay! Tuve que hacerme el drama que me dolía. Pero mi papá no podía tocar, no sé. Porque, es saber, porque de plano mamá dijo, no se aplaque a esta muchacha, anda para ahí y para acá. ¿Y a tu papá le algo? Y fue que, unas nalgadillas de risa, ¿qué le digo yo? Tuve que hacerme la que lloro para que mamá esté feliz. De que ya mi papá ya me dio mis duenas. Y, pues, que mi papá viera que sí lloré y ahí quedó. Muchas gracias por compartir con nosotros este momento. Muchas gracias. Muchas gracias. Felicidades. Gracias. Que lo bendiga. Gracias, muchachas. Continuamos en Pa, papá. Mande mensajes, mande fotografías con sus padres. ¿Buscas trabajo?